...la pelota arriba acá y es un equipo que se ve muy raro. Y ya lo normal que le agarramos es que lo que se hace es así. Le va a tocar traer la pelota, poner un poquito encima, todo el puto a la cancha y después... ...si el equipo hace un punto, tiene que sacar un punto, tú vas a ver el poder en defender... ...y ahí va a estar, sí, todo el ronco. ¿Puiste dificultad en esa pala? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No tuviste que tener un problema para meterse en el esquema desconocido? Eh, no, no sé, si lo preguntáis ahora, ahora no me acuerdo con el grado. Igual tiene un... ...se puede tener 5 abiertos y 6 días, ¿no? Y tienen que dar una carpeta, 25 cubanos. ...piesa aquí desde el lado y en el fondo. ...el suelo. ...el suelo.